Hola, buenos días. Bienvenido al Dentista de Confianza. ¿Qué quería usted? Vale, lo que quiere es una ortodoncia. Vale, eso es, y quiere ver las diferentes opciones que tenemos, pues abrame la boca un poco, es para echarle un vistazo y le voy a proponer qué tipo de ortodoncia tenemos y cuál es la que más le conviene porque no tiene todas el mismo precio. Entonces, eso es, abrame la boca. A ver, vale, estoy viendo los colmillos, los tiene usted muy arriba y tiene un pequeño apiñamiento en las paletas. Sí. Vale, y le falta un diente, estoy viendo que le falta un diente. Vale, entonces la opción sería, a ver, ahora le digo, ya que le falta un diente, si puede esperar a la ortodoncia un tiempo, pues lo que podríamos es, si quiere le podemos poner el diente. Con nuestra técnica que tenemos aquí, pues sería agujerear. Le haríamos en la encía un agujero y después le meteríamos un tornillo, así. Quedaría algo así, más o menos, y después pondríamos el diente encima. Pero claro, tendría que esperar a que se le cure el tratamiento este, que serían unos cuatro meses hasta la cura completa y después, entonces le pondríamos el aparato, la ortodoncia. O sea, claro, igual no quiere esperar tanto, ¿no? El precio, eh, no es barato, eh, pues unos 500 euros por pieza dental que le pongamos, serían 500. En este caso, no es lo que le interesa, ¿no? Vale. Entonces, le explico los tipos de ortodoncia que tenemos, por ejemplo. Disculpe. Tenemos, eh, la ortodoncia de toda la vida, que serían los brackets de metálicos. Serían los más baratos, en este caso. Irían por encima y sería ir apretando de vez en cuando. Tenemos otra opción que es parecida, pero sube el precio un poco. Serían los brackets cerámicos. Inconvenientes. Es que con, eh, sí, sí, son cerámicos. Eh, no se notan apenas, pero los inconvenientes son pues que con el tiempo se van poniendo amarillos. Entonces, según qué comidas tiene café, si toma café y cosas con colorante, eh, pueden quedarse amarillos y entonces quedan más feos que los metálicos casi, sí. Eh, luego tenemos los de zafiro. Los de zafiro son la opción más cara en brackets de estos de frente. Eh, eh, la ventaja es que no amarillan tanto como los cerámicos. Entonces, aunque tampoco debería tomar café ni esas cosas. Pero bueno, amarillan y se quedan menos feos. Y son más caros también. Tenemos otra opción que es la más cara, que serían los interiores. En vez de ir por fuera, irían por dentro. Pero esa es la opción más cara de todas. No se ve nada. Sería como no llevar nada, porque van por dentro. Pero cuestan bastante más, sí. Eh, pues el precio ahora mismo rondará a los 6.000 euros. Tenemos, espera, le digo, los normales de toda la vida los tenemos a 3.000 euros. Los cerámicos son 4.000. Los de zafiro 5.000. Y luego los tenemos los interiores a 6.000 euros. Aproximadamente, según boca, según el tiempo que haya que llevarlo. Y luego la otra opción, la última opción, que es la que ahora más famosa se está convirtiendo. Son los brackets invisibles. Que lo que le haríamos son varios moldes, un molde de su boca. Y le mandamos a casa, pues, un pack, por ejemplo, 12. Pues tendría 12 plásticos para ponerse en los dientes que apenas se ven. Tendría que llevar cada uno durante dos semanas. Y al pasar una semana, ya le mandamos todo el kit. A las dos semanas tiene una consulta virtual o presencial, como usted quiera, con el dentista. Y entonces le dará el visto bueno para ponerse los siguientes. Eso es. Así hasta terminar el tratamiento. Es la opción más rápida. Con los otros tipos, pues, tardarían unos 18, 32, 36 meses en tener los resultados. Con la opción de los de plástico, estos que les estoy diciendo, transparentes, pues es más cómodo. Porque los tendría que llevar, pero si son de quita y pon, se los puede quitar para comer. No habría bacterias. Tantas cosas. Eso. Y los resultados suelen ser, en principio, buenos. Si no hay ningún problema, dan muy buenos resultados. El precio, el precio ronda, pues, 5.500 euros los tenemos en nuestra consulta. Sí, son bastante más caros que los de metal. Pero también es más rápido y más cómodo el tratamiento. Duraría para casos leves 6 meses. Casos más graves entre 7 a 14 meses. Entonces, usted me dirá lo que quiere. Vale, quiere los de toda la vida, me dice. No, los más baratos. Sí, 3.000 euros los metálicos. Eh, vale. Sí, pues. Eh. Si quiere, se los pongo ahora mismo. ¿Le parece? Eh, bien. Vale, pues vamos a, procedemos entonces. Eh, tú me sé, por favor. Ya le bajo yo la cama. A ver. Ahí está. Perfecto. Espere un momento que le coloco bien. Ahí tenemos todo. Eh, vale. Eh, vale. Pues procedemos. A ver. A ver. La boca. Eh. Lo que voy a hacer es, eh. Le voy a poner un poco de anestesia, vale. Primero. Sí, porque igual aprieta un poco y no es muy agradable, pero es, no le va a dormir. Lo único que le va a hacer es, calmarle un poco el dolor, pero poca cosa. A ver. Ahora le pongo. Ahora mismo, aquí, voy a poner una jeringuilla por aquí. Y otra por aquí. Y otra por aquí. Y aquí. Vale, perfecto. Y entonces procedo a colocarle los brackets. Le voy a poner esta zona de aquí, a ver. aquí está de wirees. Le voy a poner esta zona en esta è articulación. Si Feels Ingenieggie. Muy bien Bastante bien Le estoy viendo la boca No tiene mucho Lo que más son los colmillos Pero bueno Le puede quedar bastante bien Esto A ver Vale 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 oi a ver aquí vale, ya casi estamos eh venga, le pongo aquí un poco más oi 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 vale vale, estos le han quedado bien estos también los tiene tensos y bien todos correctos bueno le ha quedado perfectamente lo que vamos a hacer ahora es se los tendrá que dejar así durante un mes sí, ya sé que le apretan un poco pero es el tratamiento se los dejará así durante un mes y después de un mes tiene que venir a consulta y lo volveremos a apretar según como vayan pues apretaremos unos u otros los que haya que colocar bien y estaremos así durante entre 18 y 32 meses hasta que vea usted hasta que veamos que hemos conseguido el resultado si quiere lo puede dejar antes y le quedarán así pero yo recomiendo acabar el tratamiento completo y después lo que haremos es poner un fijador para que al acabar la ortodoncia los dientes tienden a volver a su sitio entonces solemos poner un un aparato que puede ser de quita y bon o fijo que sería para agarrar los dientes en el sitio donde han quedado y por lo tanto para que no se vayan moviendo de sitio y se queden para siempre fijos eh vale el precio como le digo el precio son 3000 euros el tratamiento completo eh lo que hacemos es a ver no puede pagar al momento y si no lo que hacemos es eh mensualmente le saldría por 60 euros al mes si tiene una pequeña comisión eh si paga de esta forma le saldría por 3300 lo único que son como dos plazos de 60 euros al mes entonces de golpe me lo dan si tenía ahorrado ya para esto pues eso ha cogido los de metal vale pues a ver eh ahora mismo eh mi compañera la atiende en recepción vale y le hace le paso yo la información y ya le hace la factura y todo vale pues entonces como le he dicho nos vemos dentro de un mes me parece bien si eh usted me llama bueno me llame eh si mejor llámeme usted y yo le doy el día de la consulta vale pues venga adiós hasta otra ahhh 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 ahhh